¡En concierto! ¡Esta es lo que puede! ¡En vivo! ¡Pasco Marcos! ¡En vivo! ¡Pasco Marcos! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Pasco Marcos! ¡Perdita en el silencio me quedé noche en las noches! Pensaba en el amor que te entregué y que hoy sí me lo querés. Pensar que me decías que capaz te alegaría Y hoy están tan distantes en mi agonía Las cosas que he tenido yo por fin con Enrique Arras Y ahora están peladas y llegan mil durmientos Al tiempo cumplen bien mi realidad Que te lo siento y me querrías Y te lo siento Pensar que la madre que ayer me dice que era mentira Y que era solamente componer lo que es mi vida Los manos que más le pasaron ya no intentan Si es que ahora lo perdé Así es la vida El amor de novena fue tu amor Y en la soledad de él Sin ti y sin saber que allí sé Y hoy en mi papadero Saca con un fiel de ti Y lloró por mi libro Novena fue tu amor Quiero que no me lo hacemos, mi amor, pero no me lo puedo, amor Me perdí en la soledad y sin saber qué hacer, cuando estaba divertido Pensar que la madre que ayer me diste era mentira, abusadora Me queda solamente con morir lo que es mi vida Los datos que pasé, pasaron ya, no me interesa Si es que no lo aprendí, así es en la vida Las cosas que he sentido yo pensé, ay, no me explicas de nada Pensiones de esperanza a ti, llevo mil gunas en tu voz Al tiempo rompo el viejo y realidad, quedé hacia el amor Y me quedé de intimación Pensiones de esperanza a ti, llevo mil gunas en tu voz Pensiones de esperanza a ti, llevo mil gunas en tu voz Me perdí en la soledad y sin saber qué hacer, cuando estaba divertido Pensiones de esperanza a ti, llevo mil gunas en tu voz Vaya Morena, te tengo en la vida Aunque no me lo hago, te he lastimado mamá ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí! 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 En el color es vivir Ese me lo grabé cuando tenía 18 años Por eso que la mujer no se parece Y como estoy ahora gripado Jaja Bueno, pero con mucho amor para ustedes Y gracias de verdad por estar aquí en esta noche Un grupo de 25 años, ustedes no lo veían Ustedes son masoquistas Mi compadre de David Amancio El obvio Su esposa Hace tiempo que no veo muchas personas Muy queridas, muy amadas Amigas Amigas Con fuerza caballo, con fuerza Dígamelo Y las amigas Y a todos Señoras y señores Señoras y señores No son inmenso para ustedes ¿O abres tú? ¿O hablo yo? Ábrese, ábrese No, que señor Señoras y señores es un placer inmenso Que está compartiendo Que está convertido en un bonito tan bonito Yo creo que los premios No se compran Ese cariño, ese respaldo Esos aplausos No tienen precio Dejen se compran a ustedes Que son la parte más importante Pero por cierto Hay que darle gracias a Dios Porque me permite esta bendición Vamos a dar un aplauso para Alberto Benavé, Bebeto Inclusiones Porque ellos Jesús Pérez Puti Somos hable guerrero Necesito Y hay una persona Que es La clave de esta unión El creador Nuestro hermano Jesús Pérez Ando Puti Jesús Zacarías Pérez Porque Puti Tengo que agradecerle Que algunos de nosotros No éramos conocidos En aquel momento Y gracias a su oportunidad Hoy Ponte uno a placer Así que Aplausos Omar Hay muchas personalidades Que se dieron cita esta noche O importante para nosotros Por ahí está mi hermano Raúl Ciza ¿Se acuerdan de? Ahí va Ahí está Ahí está Yo soy un discípulo Él lo se va a hacer También está Frank Quilbo Que ese sí fue el que me enseñó a mí Yo quito que sé Frank Quilbo Está por ahí mi compadre Tomás Salud Salud Bueno Bueno, todas las personas que están de cumpleaños hoy Están de Nivel Sario Arapijo, su hermosa que está en Nivel Sario Eh Para Clara que está de cumpleaños hoy también Felicidades que Dios dé a él Mucha vida, mucha salud también Para todas esas personas queridas Su sed es feliz de ahí Señores Mi compadre Mi compadre Mi compadre Papá Dolor Rosso A un artista que le vuelvo hoy Aquí respetado y admirado muchísimo A Sorqueta Un aplauso para Sari Por favor Una boya Sari Señores Y también También se encuentra una Que está subiendo también Ha Esa es una piedra que es mi amiga Para Lili Hernández Que está por ahí también Lili 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 Y Y esta vez le gritó, esta vez le gritó Algo que esta vez le gritó Un mañazo me gusta más pintor El grito cantará, porque lo dirá Porque estaba enamorado De tú subjects le gritó L — ... Y esta vez le gritó El grito — Un mañazo me gusta Sol — Solo vamos a pintar Me digo Lucía, pero me digo Lucía Pero me digo Lucía, que se le grito a la revocada Y la se va a cantar, a lo que me hacía El ángel que se oye, no me grito a comprar Y la se va a cantar, a lo que me hacía Y esa historia que yo te he puesto, mira que se le grito a la revocada Y la se va a cantar, a lo que me hacía Y la se va a cantar, a lo que me hacía Y la se va a cantar, a lo que me hacía Y la se va a cantar, a lo que me hacía Y la se va a cantar, a lo que me hacía Y la se va a cantar, a lo que me hacía Y la se va a cantar, a lo que me hacía Y la se va a cantar, a lo que me hacía ¡Aquí! 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 ¡Beta! 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 Me grito a vuestra ruta, me grito a vuestra ruta Esa historia que yo te muerto, mira que es la realidad de ese negrito Me grito a vuestra ruta, me grito a vuestra ruta Grita del negrito, el mal atabajo Y esta vez me grito, me grito a vuestra ruta Son las cosas que da vida, cuando murió en lanight la mano no se brindan Te grito a vuestra ruta, me grito a vuestra ruta Es decir, cualquier unicornio que yo te quiero Te canto para bailar, el negrito Me grito a vuestra ruta, me grito a vuestra ruta Que de grito vile a bonita Me grito a vuestra ruta, me grito a vuestra ruta Cantando el ritmo bailado sabroso y le canta además su carazo y lucida ¡Vamos a fumar! ¡Ven gritos, vamos a fumar! ¡Ven gritos! ¡Ven gritos, vamos a fumar! ¡Ven gritos, vamos a fumar! ¡Ven gritos! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Ven gritos, hermanos! ¡Gracias por decirle que estás subido! ¡Guau! ¡Cuánto amor! También está por hoy en todos los tínicos con inclusión, agradable con el mejor fin Que enviamos a todos con mucho cariño, un gran amigo desde Puerto Rico y su esposa que está en hacer de boda para Peewee, nuestro hermano Peewee Peewee, bendiciones, cariño, bendiciones para todos ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! Señores, estamos abiertos a las peticiones, si se recuerdan a uno de ustedes, ¿verdad? Que hayan escuchado. Pero yo no veo muy juntos ustedes para poder ser separados. Si dicen separados, vamos. Señoras y señores, también. Y si te hagan en mi tener un bebé de guía, y aunque estás a tiempo, encontrar un nuevo sentimiento, que te haga olvidar. Porque el amor hace cuando quiere y descubre, y vive lo que puede, y no hay nada que hacer para detener. Y diciéndole que date. El compresor. Para la venta, nuestra secretaria eterna. No hay nada que hacer para detener. No hay nada que hacer para detener. No hay nada que hacer para detener. De vida, de la diversión Y mi amado, mi amor, con todo Y de nada, que no nos dio A ver, mi amor A la alegría ¿Saben cómo me dicen? Separa, ahora es donde estamos Separa, cuidado, que no sona Y a donde está vivo, y ahora solo está No hay nada, que no sona Separa, tanto lo que no hay Recuerdos de un pasado ¡Mi cariño! ¡Mi cariño! ¡Mi cariño! ¡Mi cariño! ¡Mi cariño! Quedan tan problemas Todos los duramentos Y hace tiempo, me han traído Dos y cinco, dos y cinco, mi hermano La sensación De un amor Quedan solamente Repositivas palabras Al pensar Las cosas, los recuerdos Del amor Se pierden en el mar Y un separador Que abarca lo que no hay Nada, nada, nada Y todo lo que no trae Al mirarlo Hay separador Separa, tanto lo que no hay Y ahora solo estamos No hay nada, que no son buena Vista Ya todo estáificado Y ahora solo estamos Separa, no hay nada Que ni nada Separa, tanto lo que no hay ¿Dónde está mi mamá? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ese tema dio mucha agua a beber en Puerto Rico Se empujó mucho Tremendo bailarín, mi maestro con quien comencé en un grupito que se llamaba Los Kimball Show El mejor alumno Un tema de Puerto Rico El mejor alumno El mejor alumno El mejor alumno hispino Amar El mejor alumno Y dale, hija sin parar, y me va que todos me quitar Vamos a tomar, me va, los dos, 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 no quiero escapar Y me voy, esta es una biquita, vamos a tomar Pero bueno, tú ya lo quieres acabar Y eso que entonces seguirá, con una mi arrasó de mi Y llena de sección, dale, hija sin parar Y eso que entonces seguirá, con una mi arrabajo de mi Y de la compañía sin parar ¡Suscríbete! 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 Te da muchísimas gracias Queremos decirle Estamos un momento agradecidos Primero con Dios Gracias por este público tan bonito Dese un aplauso por favor Queremos indicarle Esta ha sido una noche maravillosa Donde hay que agradecerle a mucha gente Jesús Pérez Jesús Pérez, ven acá Jesús Jesús Zacarías, ven acá por acá Jesús Pérez, me meto Por favor La producción de Bebendo TV Gracias por eso a ustedes De verdad Recuerden que Vamos un poquito ya Recuerden que no hay No hay eventos sin público Y no hay eventos, el anillo Otra vez, otra vez Muchos anillos se compran Tantas cosas se regalan Pero lo que no se compra Ni se regala no más Esta noticia divina Es la tinta interna Con dinero se compra Amor y felicidad Con dinero se compra Amor y felicidad Con dinero se compra Tantas cosas se regalan Pero lo que no se compra Ni se regala no más Esta noticia divina Sentirme entre el alma Con dinero se compra Amor y felicidad Con dinero se compra Amor y felicidad Amor y felicidad Amor y felicidad Amor y felicidad Y así Los hijos de Puerto Rico El próximo lunes Y también el que aparece Hoy Si lo que puedes, y lo hago todo, el perdido, su ser, adentro, cantor del rey, y amén, rosa. ¡Gracias!